Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios capítulo 10 versículo 24, el gran sabio Salomón dijo, Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero lo que el justo desea, eso tendrá. De manera que cualquier cosa, si usted es una persona que agrada a Dios, todo lo que usted desea en su corazón, si le va a hacer de provecho, eso tendrá. Porque Dios no miente, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a lo justo le será dado todo lo que desea. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar usted. La sangre de mi cristo. La sangre de mi cristo. Lx. Lo que needs de ser. Gracias.